Un joven murió la madrugada de hoy producto a los golpes que recibió al accidentarse en el municipio de Salcedo. Se trata de Kelvin Daniel Vásquez, conocidos como Bompe, residente en la comunidad Altos de Piedra del municipio cabecera de la provincia de Hermanas Mirabal. Según residentes, el joven supuestamente estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, luego salió en su motocicleta, posteriormente accidentándose en la mencionada esquina del Chevy. El caso ocurrió a eso de las 4 de la madrugada de este martes. Realmente lo que pasó, se está investigando, se está indagando, a ver cómo fue que sucedió lo que sucedió. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.